Depende de si buscas la fama o no, ¿no? Por supuesto, sí. Muchísimo. Sí. ¿Cuesta llevar bien que te paren o no? No, en mi caso no. Bastante bien. Bueno, pues yo no. La fama no es una cosa que haya notado por la calle o la gente me pare. No, cuesta lo que quieras que te cueste a ti. Si haces un drama de salir a la calle y que la gente te pare, pues sí, te va a costar. Depende de si lo único que buscas y lo único que aspiras es a obtener la fama. Ponte a hacer flexiones. Creo que nunca he tenido ninguna prueba en la que yo dijese, guau, qué mal, guau, qué sinvergüenza. O sea, como taparme los ojos, tenía que buscar a alguien que llevaba mucho tiempo sin ver. Tuve que quitarme la ropa, chillarme, loco. Luego me cogieron para el personaje, o sea, que sirvió para algo. Me dijo que me tirase al mar. Y yo, no hay mar. Dice, ya, pero tienes que dibujar tú el mar. Yo me subí a una mesa y me tiré de cabeza. Luego me cogieron, ¿sabes? Trasladarme a Woodstock, tenía que representar como que iba hasta el culo de LSD y empezaba pues como a rasgarme las prendas y un poco todo lo que he llevado. Poder jugar a ser otras personas. Estar ahí delante contando esa historia que te motiva, que te mueve y que quieres que mueva y conmueva, ¿no? Ponerme delante de una cámara. Estar delante de la cámara ya es un privilegio. Para mí es como mágico. Me da gustillo, ¿sabes? Jugar con la mirada, con el compañero, jugar con la cámara. Y a mí eso me mola mucho. Me gusta el hecho de improvisar, la espontaneidad y recrearte con eso. Poder componer el personaje sobre la marcha y poder transmitir distintas emociones que no tenías tú como prefabricadas, por así decirlo, ¿no? Climas, que es donde estoy ahora mismo, tuve que meterle ahí caña a tope. Con un texto de Abril Zamora que era pulveriza. Ahí sudé muchísimo a la vez que lo disfruté también mucho. Hice un proyecto que se llama La sonata del silencio porque el personaje era un sufridor. Todos los personajes para mí son sufridos pero a la vez agradecidos siempre. Aquí el año pasado en el guardaespaldas, el día siguiente por la mañana me confirmaron que tenía que salir yo. Hay dos. Uno que fue el señor de las moscas y luego hice de Ulises, casi con 40 años. Era muy heavy, sí. Los nuestros dos sin lugar a dudas. Te podría decir Almería, junio y 10 horas al sol en un pseudo desierto. Soy David Trabukeli. David Matarín. Dani Taday. Sami Khalil. Mateo Conde. Soy Dani Luque y os mando un beso. Y espero que estéis todos bien. Estoy muy contento de estar aquí. Os mando un beso muy grande y un saludo. Y espero seguir dando guerra por aquí. Un besito muy grande a mis amigos de Shanghái.